Usted, sabemos que fue militante del M-19, fue compañero de armas del señor presidente y nos gustaría saber, conocer cuál es su visión sobre eso. Es decir, el señor presidente tiene un problema de salud, un problema personal, tiene un problema como los que insinúa el gran amigo del presidente Armando Benedetti, que es más relacionado con desafortunadamente este tipo de, posiblemente adicciones y este tipo de cosas, o todo esto es un poco mitología y está pensando, que yo también he tenido la tendencia a creer eso, que mucha gente está pensando con el deseo de querer ver a un líder, digamos, en lo personal débil, pero pues, digamos, hay otras explicaciones menos conspirativas. Mire, sin lugar a dudas, los temas de conducta personal de Gustavo Petro han terminado por convertirse en un tema de interés público, que deben ser abordados con la seriedad que se requiere. Es decir, creo que no podemos caer en la telenovelización de los temas de la conducta personal del presidente de la República, frente a lo cual, a mi juicio, los colombianos tenemos una especie de déficit frente al tema de la cultura democrática. Me explico mejor. Cuando los colombianos abordamos el tema de conductas personales de los dirigentes, políticos o de otras esferas de la actividad social, por lo general, inmediatamente nos ponemos el chip de la chismografía. E inclusive uno observa cuando está en una conversación y llegan esos temas que la gente cambia hasta el tono de voz. Inmediatamente cambia como si estuviera hablando de algo medio conspirativo y entonces se dice y se rumora tal cosa. ¿Y por qué lo planteo que ese es una especie de déficit de la cultura democrática? Porque si existe algo importante en el criterio de la evaluación pública frente a un líder político es la capacidad de evaluación de sus condiciones psicológicas y de su conducta personal porque esos aspectos van a ser más determinantes a la hora de ejercer sus funciones que los aspectos ideológicos, por ejemplo. Miren ustedes, y por eso yo soy tan precavido, si se quiere, en el tema de las derechas y las izquierdas porque fíjense que el tema de si es de derecha o si es de izquierda es una variable grandísima en la evaluación del dirigente político y se dejan de lado otros aspectos que al final pueden terminar siendo igual o más importantes. Por ejemplo... Doctor, le puedo pedir un favor, ¿se puede acercar un poquito más el micrófono? Perfecto. Por ejemplo, cuando uno mira la historia no existe un solo libro de la Segunda Guerra Mundial serio que comience por decir si Hitler era un dirigente de derecha o de izquierda. Sí, ahí es una pelea de los últimos días. Todo el mundo dice... A ver, al final es un reconocimiento, dice... Había una serie de desequilibrios psicológicos en el personaje que fueron los que determinaron toda esa tragedia. Y las peores tragedias de la historia de la humanidad los han traído no los derechistas o los izquierdistas, sino la gente con desequilibrios mentales que tienen conductas que terminan llevando al desastre cuando ellos asumen el pilotaje histórico de un país, de una nación, de una región, de lo que sea. Luego, ese tema de las conductas personales, el caso cuando uno ve que los periodistas ya han hecho, por ejemplo, el inventario de más de 85 o 90 casos en los que el Presidente de la República ha incumplido sin ninguna explicación sus obligaciones constitucionales de Jefe de Estado. O sea, no estamos hablando de la conducta personal de un presidente, de una persona a rajatabla, sino del ejercicio de la función pública. Del cargo. Del cargo. Y para eso existen normas, códigos, antecedentes. Es decir, si cualquier funcionario público en Colombia, y no solamente un funcionario público, si cualquier gerente o alto directivo de cualquier empresa hubiera incumplido, como Petro incumplido, en la República no les quepa la menor duda de que en lo público habría sido sancionado con base en el código disciplinario y no hubiera habido en el sector privado, junta directiva, que no hubiera retirado del cargo a ese gerente.